Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Del dolor a la euforia, lo de hoy más que un homenaje luctuoso fue la fiesta a alguien que vive en la emoción de un pueblo. Y te voy a olvidar, yo te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida, te aseguro y te aseguro que te voy a olvidar. El kiosco de la Alameda Central se convirtió en un escenario para los espontáneos. Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más. La edad y las condiciones sociales quedaron a un lado. Juan Gabriel y su música fueron los responsables de transformar el dolor de una pérdida en notas musicales. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Tú me sabes bien, cuida, todo lo haces muy bien tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Amor eterno e inolvidable. Adiós amor. Adiós Juan Gabriel, hasta pronto, te amamos. Fuiste el mejor, eres el mejor, estamos aquí para cantarte. Adiós amor. Adiós.